Pues los grupos bien comidos, bien atendidos, bien seguidos, pero a pesar de que son gente joven y la gente joven de todo el mundo lo que ama es la fiesta, también tienen que estar bien dormidos. No en vano las compañías, sobre todo las que vienen de los países de la antigua Europa del Este, de las ex repúblicas de la Unión Soviética, etc. siguen teniendo una disciplina muy férrea por parte de sus directores y también dan mucha importancia el que el alojamiento sea el adecuado para poder descansar en condiciones y luego dar lo mejor de sí mismos en estas escenas. También eso lo conseguimos en el Festival de Burgos porque les alojamos muy cerquita de aquí, por fin en el centro, que hoy pueden tener su independencia para entrar y salir, y están en el Hotel Corona de Castilla y un poquito más adelante en la Residencia Universitaria San Agustín y por lo que cuentan, están encantados. Hombre, pueden disfrutar perfectamente de la bellísima ciudad de Burgos que tenemos. Vamos a recibir a la agrupación folclórica Princesa Iraya desde Tenerife. Los grupos que llegan a este festival y ya ven cómo funciona, se quedan muy sorprendidos de la organización, de la amabilidad con la que les atendemos, y el grupo de Canarias nos ha querido escribir una carta que quieren que nosotros les retransmitamos, que les leamos, y como somos muy bien mandados, pues así vamos a hacerlo. Queremos agradecer al pueblo de Burgos la acogida recibida por nuestro grupo. Nos ha llamado la atención el seguimiento que hacen de las actividades realizadas por el festival, y creemos que es lo que ha contribuido a que se mantenga en el tiempo, pudiendo ir creciendo hasta esta 38ª edición. Es por eso que les rogamos que no pierdan el entusiasmo ni el apoyo necesario hacia el comité que constituyen estas 10 agrupaciones burgalesas que se encargan de su organización y que tan buen trabajo realizan para que perdure en el tiempo este Festival Internacional de Burgos. Muchísimas gracias. Desde luego nos sentimos honrados de que piensen y que lo transmitan. Cuando un grupo de tanta trayectoria, con tanta experiencia, que ha conocido ya tantos festivales, que ha vejado tanto, como es la agrupación Princesa Iraia, nos transmite este agradecimiento y nos felicita, de verdad, lo recibimos de corazón. Muchísimas gracias. En nombre, por supuesto, del público burgalés, de los patrocinadores y de la organización del festival. Gracias. Gracias. Y del bellísimo folclore canario nos van a ofrecer, para despedirse del público de Burgos, el sorondongo de Lanzarote, bailado al estilo conejero, que es como se conoce a los habitantes de esta isla. Fíjense en las variaciones y en los golpes rítmicos que darán los bailarines con las largas varas que portan en las manos. Seguirán con las folías de Tenerife. La folía es un baile muy especial. En la música se luce el cantante, el solista. Curiosamente, recibe ese crisol cultural, que son las influencias de la música tradicional canaria. Hay influencias francesas, portuguesas, españolas. Y, curiosamente, es un canto muy lento porque comenzó cantándose en duelos y en sepelios. A mí me parece, personalmente, y permítanme que se lo transmita, que es uno de los cantos más elegantes y más hermosos con que cuenta el repertorio popular español. Y no se pierdan el solo de Timple, que es una especie de guitarrico, para que ustedes puedan comprenderme, generalmente de cinco cuerdas, que abre esta pieza. La elegancia personificada, una de las piezas canarias más hermosas que se han escuchado nunca en Burgos. Su tercera pieza será Las Malagueñas de Lanzarote. Atención a la evolución tan espectacular de los bailarines en escena. Y se despedirán, como no, con el baile que más identificamos en la península, con las islas, con la ISA. Con todos ustedes, Agrupación Folclórica Princesa Iraia, Tenerife, Canarias. Gracias. Aplausos. El sorondongo, mondongo del fraile, que salga la niña que entre y lo baile. ¡De i! Dale a la camella, malote de diño, que da buena leche y alimenta al niño. El solo tonco, tonco del traile, que salga la viña del miedo baile. Con un vaibencito, amor, yo te quiero, y con dos vaibes, se tuche el camello. El solo tonco, tonco del traile, que salga la viña del miedo baile. Mi camello moro, mudando la lana, termino la lombra, lleno la emojana. El solo tonco, tonco del traile, que salga la viña del miedo baile. Grasa de camello, yo tengo guardado, de una corposa, al dedo esconchado. El solo tonco, tonco del traile, que salga la viña del miedo baile. El solo tonco, tonco del traile, que salga la viña del miedo baile. De nada. De nada. Ey. 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 Música Música Pescador, canario, tu vida es el mar. El sol y la luna y la soledad. Música Se llevará un tormento en su rumor mi te quiero. Música 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 Pero bueno, muchas gracias a novios de Sire y a la floristería Palmero que también todos los años. A ver, ¿qué necesitas para el pelo? Venga, esas flores. O sea, que estoy muy bien atendida. Importante también esa logística en un festival como el Festival Internacional de Burgos. Trasladar en traslados internos a las distintas actividades, lleva las marimbas, trae las marimbas, lleva los tambores. No podría ser sin el aporte y la ayuda de Autocid, Conseccionario Ford, y RD por su ayuda a transportes internos. Un aplauso muy fuerte porque de verdad es necesario. Yo creo que todos hemos tenido ocasión de comprobar que en esta 38ª edición del Festival Internacional de Folclore de Burgos ha habido un nivel muy alto, los grupos han dado el do de pecho, pero si hay alguien que se haya hecho notar, que se haya hecho oír... Y no solo por el color. Y no solo por el color, evidentemente, desde luego han sido nuestros amigos llegados desde el África Austral. Además, eran los primeros en llegar a todas partes. Si la actividad empieza a la 1 del mediodía, a la 1 menos 20 ya están tocando. Los últimos en irse, había que decirles, venga, venga, que hay que ir a comer, dejad de... No tenían prisa. No tenían prisa para nada. Han hecho las delicias de los niños en todos los talleres con esas piruetas y esas caídas... Vamos a decirlo en plata, de culo. Tremenda, desde más de un metro, desde más de metro de culo, de... del culo, no de altura. De altura y de culo también. No conocen lo que es las agujetas, de verdad que no. Y además, cómo cantan, qué armonía de voces, qué simpatía, qué encantadores han sido los componentes del conjunto popular Musi Wenkosi de la Municipalidad de Mzunduzi, de Sudáfrica, de la provincia de Natal, en el este del país. En este, su último día de participación en el festival, nos van a interpretar Suana Dance. Es una danza bailada por las personas que vivían antiguamente en las montañas de Sudáfrica. La danza está dividida en tres categorías que podían bailar según la situación, según la festividad que se realizaba. Tsudake, Sepata y Selite. La primera, Tsusake, la realizaban en las celebraciones que hacen para comunicarse con los espíritus de sus ancestros, a los que piden la salud para ellos y para sus familiares. Sepata, solamente la pueden realizar en las ceremonias y rituales matrimoniales, para celebrar alegremente la unión de los esposos. Y Selite, que es una danza que realizan solo los más jóvenes, porque será... Por razones sobias, ya lo van a ver. Y sobre todo cuando tienen intención de pedir en matrimonio a las chicas. Así les demuestran su energía y su virilidad. Y terminarán con Pedi Dance, que es la danza típica de la tribu Pedi en el norte del país. Que ejecutan siempre que se celebra una gran celebración. Desde África recibimos con un fuerte aplauso al conjunto popular Umutsi-Wenkosi Sudáfrica. La chis como lo consigue, cada día más rápida. Con todos ustedes. Gracias. 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 Y ahora sí que vamos a hacer un cambio de registro total y absoluto para recibir al último grupo de la noche que llega desde el Cáucaso. ¿Qué grupo tan curioso? Ellos son gente muy seria, muy grande y entonces al principio parecen muy distantes porque además no hablan ruso generalmente entre ellos suelen hablar en el idioma de su propia nación que es Osetia del Norte, que por cierto no se lo han dicho, sino que es una de las repúblicas. Como he dicho, es una de las repúblicas de la Federación Rusa del Cáucaso Norte Occidental. Entonces, son tan estupendos, físicamente hablando. Nosotros tampoco somos tan pequeñitos, pero parece que dicen hola bonita. Y al principio las relaciones parecen un poco frías, pero cuando les conoces son enormemente acogedores, muy cariñosos y muy, muy protectores. Tienen una disciplina férrea, muy estaliniana todavía en ese aspecto. Se han sorprendido mucho de que en el festival supiéramos que tenemos códigos genéticos comunes, que sus antepasados atravesaron desde el Cáucaso a toda Europa y que establecieron en el siglo V un reino aquí, en nuestro país, en Hispania, que abarcaba todo el centro peninsular. Se han emocionado mucho cuando hemos hablado de este asunto. Y de todos los grupos que hemos tenido en los últimos años nos cuentan sus guías, que con diferencia han sido los más interesados en nuestra propia historia y en nuestro propio arte. Que en las visitas turísticas que han realizado a la Catedral y a otros monumentos burgaleses preguntaban continuamente que qué era esto y por qué se adornó así y que cuando se construyó es verdaderamente para nosotros encomiable el que gente llegara de tan lejos, con los que sin embargo tenemos tantos lazos en nuestra sangre, estén tan interesados en nuestra propia tradición y nuestra propia historia. Bueno, pues seguimos con los agradecimientos. En este caso tenemos que agradecer que ustedes cuando el festival se empieza a organizar hay que informar al público, hay que informar de los actos que tenemos que hacer y hay que hacer carteles, hay que hacer programas. Tenemos que agradecer a Editorial MIG que imprime los carteles y programas con diseños de bi-comunicación. Y bueno, a veces tenemos la suerte de que pasa la mayor parte de los festivales sin accidentes importantes, pero siempre hay menudencias, deditos aplastados, heridas, me duele aquí, me duele allá. Mejor tenerles sin usarlos. Y por supuesto también la protección del público, que es absolutamente fundamental. Por eso no podemos dejar de agradecer la colaboración de Cruz Roja y de Protección Civil. Muchas gracias, de verdad. Porque les cuidan a ustedes, cuidan a los grupos y nos cuidan también a nosotros. Bueno, pues desde la Universidad de Gorski y tras un viaje sin parar de ocho días, ocho días en autobús, haciendo noche en el autobús. Cuando llegaron, el día que llegaron, que llegaron prontito, a las ocho de la mañana, a las diez estaban en el escenario. Ensayando. Ensayando. Después de ocho días. Era digno de ver cómo ensayaban. Así, claro, luego rinden en el escenario. ¿Qué nos van a interpretar? Nos van a interpretar, en primer lugar, la danza de las muchachas. Antiguamente existía la tradición de que los hombres y las mujeres no podían entablar conversación hasta después de matrimoniar. Eran todavía más duros que nosotros, ¿eh? Querías decir. Claro, entonces, como... Claro, tú le puedes decir al compañero, me gusta fulanita. Pero, ¿y cómo descubrían? Pues esta chica es buena, esta chica es maja. Bueno, pues había el personaje del casamentero. Los casamenteros organizaban bailes de muchachas en los cuales los hombres iban a verlos. A una distancia prudencial. A una distancia prudencial. Pero ya ellos tomaban nota y elegían a ver quién le gustaba. Luego, seguramente, casi siempre es la mujer la que elegía. Bueno, vosotros creéis que lleváis de la dirección, pero... Efectivamente. Nos hacen creer que somos nosotros, pero... La verdad es que las danzas femeninas del Cáucaso van a poder ustedes disfrutar ahora ellos. Son de una plasticidad y belleza absoluta. Y en contraposición de estas danzas en las que las mujeres se desplazan flotando, no andan, no caminan, flotan, vamos a continuar con una danza de los cuchillos, una danza guerrera, una danza en la que muestra el carácter belicoso de este pueblo que ha sido conquistado y ha sido víctima de muchas guerras en su territorio. Y conquistadores también ellos, porque no en vano son descendientes de alanos, kazajos y espitas. Es decir, llevan genes guerreros, pero en abundancia. Desde luego no nos van a dejar indiferentes. En absoluto. Es el último grupo que baila sobre este escenario, el Conjunto Folclórico de Danzagores, de Osetia del Norte, Alania, Federación Rusa. Pero por supuesto, no se vayan porque nos queda fiesta todavía. Recibamos con un fuerte, fuerte y cálido aplauso a estos antepasados comunes que llegan desde el otro lado de Europa. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué entusiasmo! ¡Da gusto oírles aplaudir así! Desde luego ha merecido la pena. Muy buen fin de fiesta. ¡Hombre! ¡Tenemos que fin! Fin de actuación. Fin de actuación. De los grupos participantes con esta demostración de magnífica técnica dancia artística y escenográfica que nos ha hecho Conjuto Górez de Osetia del Norte, Alania, de la Federación Rusa. Pero ya saben ustedes que nosotros tenemos un símbolo que viene siendo el mismo desde que se creó el Comité de Folclore hace ya decenios y que es el símbolo de nuestro festival. A ver si lo descubren. Si yo les digo que son más burgaleses que la catedral. Para empezar, él un poco osco, parco en palabras, pero con la sonrisa puesta siempre. Su sombrero de velludo, su recia capa castellana, ya empiezan a caer. Ella... Generosa de volumen. Vamos a dejarlo así. Aunque solo pesa 60 kilos. Entrada, entrada. Solo pesa 60 kilos. Pero que no sabes cuánto tiene de cintura. No se la he medido. Pues más de dos metros, que lo sepas. Más de dos metros. Pobre gigantillo no gana por la salla de percal. No gana, ¿ves? Tiene que comprar de muchos metros. Alcalde y alcaldesa de Arcos de la Llana, yo creo que ya saben perfectamente quién van a llegar en estos momentos al escenario. ¿Qué hacen las alegrías, hacen las delicias de pequeños y grandes en las fiestas del Corpus y en las fiestas de San Pedro? Mira que hay personajes en las fiestas burgalesas, como los gigantones, como los danzantes, pero creo que ninguna pareja resulta tan querida, tan echada de menos y no están... Tanto nos preocupamos y les pasa algo como son los gigantillos de Burgos. Que además, como todo lo que es el folclore de la municipalidad burgalesa, está llevado por sagas familiares desde hace generaciones y generaciones. Y no hay forma de entrar, de mí aquí lo decía, digo, si alguna vez os falla alguien de la familia, de la saga de los García, yo me apunto. No, lo llevan a gala, desde luego. Yo 60 kilos aquí, yo creo que no, que no iba a poder con ello. Pero ellos ya están acostumbrados y orgullosos, desde luego seguro que están, de poder ser los porteadores permanentes de los personajes más queridos de Burgos. El gigantillo, lo lleva Ricardo García. La gigantilla, Carlos García. El encargado, Carlos García. Padre. Padre. El pitero, desde hace generaciones también, Moisés Francisco Herrán. Y el vestidor, el que la compone bien compuesta, que me han contado... El que la toma perfectamente las medidas y sabe todo. Me han contado incluso que hace tres años hice un poco de cirugía estética por aquí. Si es que ya con los años se van cayendo las razones. Con todos estos porteadores y con todos estos cuidados, ellos están siempre guapos, en perfecto estado de salud y presentes para ser los protagonistas absolutos de todas las fiestas importantes de Burgos. Y fiesta importante es este Festival Internacional de Folclore, que siempre y por norma tienen que bailar ellos para cerrarlo. No lo puede hacer nadie más. Tienen que ser los gigantillos de Burgos. ¡Gracias! 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 Gracias. Desde las lejanas tierras del Cáucaso ruso, conjunto folclórico de danza Goretz, Osetia del Norte. Y de la Universidad de Varsovia, compañía folclórica de canciones y danza Barça Bianca, Polonia. Derrochando alegría y ritmo el conjunto popular Umutsi-Wenkosi de la Municipalidad de Mutsunduzi, Sudáfrica. Y en esta jornada de clausura, representando a Burgos, el grupo de danzas Estampas Burgalesas. Y como no, también queremos hacer llamada en escena a los voluntarios, guías, colaboradores, brigadas, procedentes de todas las agrupaciones del Comité de Folclore de Ciudad de Burgos. Por allí saldrán docenas y docenas de personas sin cuyo trabajo sería absolutamente imposible sacar este festival adelante. Y para terminar, como viene siendo tradición, cerramos este festival con el himno a Burgos. ¡Gracias! 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 internacional. Se ha acabado la 38 de diciembre, pero nosotros empezamos ya a trabajar para la 39ª y tendremos que celebrar por todo lo alto, que ya solo nos quedan dos, para cumplir 40. Seguro que con el apoyo del IMC, seguro que con el empuje de toda la organización, de todos los colaboradores y sobre todo con el apoyo de todos ustedes, lo conseguimos, seguimos bordando esta fiesta del folclore internacional para su disfrute. Muchas gracias y hasta el año que viene. Les esperamos el próximo año a mediados del mes de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!